Lo positivo, que es lo que va a estallar aquí, este, iban a decir, no, pero no sé qué, wey, datos. Uno, salario mínimo, me parece justo el incremento que se ha dado. Este gobierno entra con 88 pesos de salario mínimo, el año entrante va a ser de 240 y pico. Segundo dato también económico, este año se está controlando la inflación. O sea, estuvimos arriba del 7%, ahorita va a cerrar 4.5, en fin, es una buena noticia. Recuperación económica. Hay cuatro motores de la economía, este, consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. Marcadamente dos, los veo bastante bien. La inversión fija bruta va a cerrar al 20% de crecimiento, es algo muy bueno. A mí uno de los programas que más me gustan de este gobierno es la pensión de adultos mayores. Me parece un error. La universalización, ¿no? Porque ya existía una pensión para adultos mayores. De acuerdo, no más que si la han incrementado otra vez, pues ni modo. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que Carlos Alasraque y compañía simplemente no se esperaban esto, viniendo sobre todo de a un senador a un panista. Ha dicho que en enero va a definir qué va a hacer, pero por lo pronto, Damián Cepeda les dio donde mal les duele. Sabemos todos nosotros, amigos y amigas, que a Típical TV, así como latinos y ciertos programas de oposición, están financiados por periodistas, panistas, periodistas y todo lo que tiene que ver con el frente opositor, y solamente se encargan, y sus mismos invitados con un guión establecido, de atacar al gobierno, atacar al presidente. Ahora sí que se ha puesto de moda atacar a la doctora La Clara Sheba, y así siempre con los que sí están ayudando al pueblo mexicano a salir adelante. Por eso veremos cómo simplemente se ve que les duele, que les arde, que les dice solamente la verdad. Se quejan, se quejan, pero hay que decir las cosas como son. Damián Cepeda ha sido de los pocos, de los muy contados, así con los dedos de una mano, que realmente celebran lo que se ha estado bien. Entre muchas cosas, el salario mínimo, aunque digan que la inflación, por cierto, está muy bien controlada a nivel mundial, comparable con otros países. Aún así, el incremento que tuvo el presidente desde que entró de 80 pesos a más de 240, ha ayudado muchísimo a los bolsillos de la gente que siempre fue golpeada. Pero en este caso, la más golpeada, perdón, pero simplemente hemos visto cómo sí se han mejorado. Las condiciones, las magnas obras, los programas sociales, que si bien dicen que los copiaron, realmente el presidente fue el primero que lo hizo cuando estaba en el DF, y simplemente los demás le han ido copiando, y eso es bueno, lo hemos dicho. A los de la oposición, abran un poquito los ojos, abran un poquito el cerebro, copien lo que hace bien la cuarta transformación, lo que hace Morena, y simplemente tener felices a su gente. Eso, obviamente, nada más. Pero ya vimos que ellos se han encargado solamente con sus famosas campañas de odio, y ahorita hasta la fecha lo estamos viendo con las 8 y el Galvez, que es su única manera de trabajar. Veanlo, amigos y amigas, cómo les arde muchísimo lo que le dijo Damián Cepeda, seguro no lo vuelven a invitar. Los humilló en su propia casa. Vamos a verlo, y ahorita lo platicamos. Por mi preocupación, tiene que ver justo como estamos en un contexto de una elección de Estado. O sea, lo que yo sí creo es que el gobierno ha decidido, en este correlato del punto uno, meterse de manera asquerosa. Las pre-campañas, las corcholatas, los recursos públicos, o del narco, o de empresarios, están haciendo un proceso absolutamente desigual. Me parece que ya es, ahora sí, es el presidente más sancionado en la historia por violar la Constitución, en materia, más señalado como violador. Y lo que es que no le importa. No le importa. Vemos gobernadores en ese tono. Digamos, lo que estamos viendo no recuerda, tal vez muchos jóvenes no lo vivieron. Pero a mí me recuerda los peores momentos de los aparatos, así, de los 70s, 80s, incluso 90s, de las elecciones de Estado donde se movían los gobiernos, ahora los siervos de la Nación, se mueven los recursos, se mueve la amenaza, el narco jugando la urna. Me preocupa el camino de una elección de Estado. Esas son las tres cosas más positivas que veo. Estas son las tres más negativas que veo del año. ¿Tú? No, tú, 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 por favor. Ario, voy a hacer un esfuerzo por sí decir cosas positivas y sí decir cosas negativas con respecto al gobierno, me voy a enfocar yo. No, no, no me peguen, no me peguen. No, porque, no, ¿sabes qué? La Damián lo odia ni lo quiere muchísimo. Es que, ¿sabes qué? Es como cuando te preguntan, oye, dime algo malo de ti, soy demasiado disciplinado. ¿Algo malo de ti? Es que me peino mucho. Sí, perdón, soy muy perseverante. Ya, ¿no? A ver, datos. Déjenme empezar por lo positivo, que es lo que va a estallar aquí, este, iban a decir, no, pero no sé qué, bueno, datos. Uno, salario mínimo, que me parece justo, el incremento que se ha dado. Este gobierno entra con 88 pesos de salario mínimo, el ayuntante va a ser de 240 y pico. Hoy, este año fue 207. Ese muestra una disposición real que parece positiva. No es cierto el impacto que dice el gobierno, quiero acotarlo, porque la mayor parte de la gente, primero, está en la informalidad. Entonces, el salario mínimo es irrelevante porque no hay alguien que esté vigilando cuánto te pagan. Entonces, más de la mitad de la gente está ahí, entonces, no le pega a ellos. Y los que están dados de alta en el IMSS, la gran mayoría gana más que el salario mínimo. O sea, son como ciento, un poco menos de 150 mil personas. El 80% se lo paga la iniciativa privada. No, no. No, del incremento salarial, no el gobierno. De acuerdo, pues, pero no se había hecho. Y además, digo, sí, y el incremento también versus inflación, ¿no? No, pero el del incremento es ese. No, pues, de 88 a 240, pues, imagínate, está multiplicado por tres. Entonces, ¿de qué hay? Y no se había hecho. Creo que hicieron mal los gobiernos anteriores de norma cero, o sea, tenían miedo que fuera inflacionario, no es cierto que ese sea el factor. Tiene otros factores de inflación. Entonces, me parece justo, aunque el impacto no es el que dicen ellos. Segundo dato también económico, este año se está controlando la inflación. O sea, estuvimos arriba del 7%, ahorita va a cerrar 4.5, en fin. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque tú arrancas el año con 100 pesos, puedes comprar X. Si hubo una inflación del 7%, puedes comprar 93. O sea, 93 pesos con 100. Eso que se controle es bueno en el mundo, se está controlando. Hay contextos, como decía Jorge ahorita, sí, pero es una noticia buena para México, pues. O sea, olvídense, López Obrador. No, no, no podemos. Tres. Nos pides demasiado. Recuperación económica. Hay cuatro motores de la economía. Este consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. Marcadamente dos, los veo bastante bien. La inversión fija bruta va a cerrar al 20% de crecimiento. Es algo muy bueno. Claro, venía de caídas, pero ya ha venido creciendo. Habla de que se está recuperando. El consumo se está recuperando. Eso te va a dar, en general, como 3.5% de crecimiento económico. Esa es una buena noticia para México. Por ahí, va para los dos lados. A mí uno de los programas que más me gustan de este gobierno es la pensión de adultos mayores. Me pareció un error. La universalización, ¿no? Porque ya existía una pensión para adultos mayores. De acuerdo. No más que si la han incrementado otra vez, pues, ni modo. Y la hicieron universal. Qué bueno, pues. O sea, empezó en el gobierno de Fox, la fortaleció Calderón, la fortaleció Peña. De hecho, la llevó a la Constitución, Peña. También tocó ser legislador cuando se hizo eso. Y luego se estableció en la Constitución que fuera universal. Hoy estás hablando de que le dan bimestralmente 4.800 pesos con 1.800. Y el año entrante le van a dar 6.000. Entonces, ya estás hablando de que toca al mes casi la línea de canasta alimentaria y no alimentaria de Coneval. Claro, lo ideal sería que te alcance como el salario mínimo. Que te debería alcanzar para, no nada más para ti, sino para ti, para un dependiente, que ese es el ideal. Pero de que está avanzando como un derecho adquirido, claro que sí. Eso para mí es positivo. ¿Qué creo? Y ahí va el negativo. El negativo es que se usa electoralmente y se quiere vender la idea de que es un tema que depende de quién está gobernando. Y eso no es así. Yo aprovecho para hacerle, reiterarle a la gente que es un derecho constitucional. Así es. Que todos votamos. Yo voto a favor. No depende de quién gobierne. Creo que tú no estabas de legisladora federal. No, no me tocó. Pero votamos a favor. Está en la Constitución. Es un derecho. No importa quién gane. Va a continuar. Es correcto. Y yo le hago un llamado al INE a que use sus tiempos oficiales, sus spots de tele y radio, para hacerle saber eso a la población. Porque hay una cuestión. Que nadie puede condicionarles el voto. Que depende de quién vota. Que te van a dar el apoyo. Es correcto. Es correcto. Es un derecho adquirido y qué bueno. Y no es cierto. No es cierto que dependa del gobierno. Claro. Y que mañana estemos hablando también de beca universal. O sea, el mismo apoyo para todos parejos, para todos los estudiantes. Sería avanzar en derechos. Entonces, digamos, es una parte que mueve. La parte de los sueños. La parte de las ilusiones. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento. El México que queremos construir. El México que nos emociona. La cosa es que nos hacen todos los días salir a trabajar. Hay personas que lo hacen por su familia. Hay personas que lo hacen por la necesidad. Pero yo no veo poder más fuerte que tiene la gente de este país que el amor a sus hijos. O sea, hay gente que hace esfuerzos extraordinarios por la educación, por la salud. Y yo pienso que esa fuerza es la raíz de lo que necesitamos. Necesitamos para construir el México que queremos. Yo veo cosas que no me gustan para nada en este país. Cosas que me preocupan. Cosas que me indignan. Y sí quiero construir el tipo de país que me ilusione. Yo no quiero jóvenes de las zonas campesinas o de las zonas urbanas que se vayan a Estados Unidos a buscar trabajo. Aunque piensan que aquí no hay país para ellos. Yo no quiero muchachas que tengan miedo de salir. Yo no quiero familias angustiadas porque no les alcanza. Y me parece entonces que esta época de esperanza debe ser energía para junio. Y construir el México que queremos. Esa es para mí la final de este programa. Y pues agradecemos. Por cierto, es el último del año. Es el último en vivo. Te la paso muy bien. Vamos a regresar. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Como bien dijo, este gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho muchísimo, muchísimo más que todo lo que hicieron en secciones anteriores. Priistas, panistas y todos los que tengan que ver con la oposición. Porque simplemente saben que hizo de frente venir a trabajar. Ahora sí que respaldar la confianza que tuvieron más de 30 millones de votantes que salimos a buscar un cambio verdadero. Y que resulta que sí funcionó. No, les soy honesto. Muchísima gente alrededor mía que sé que priistas y panistas que votaron en contra del presidente ahorita celebran todo lo que ha hecho. Sobre todo que hemos visto que se ha cansado el presidente y chambeado como ninguno. Ahora sí que desde que empieza el alba en la mañana hasta la noche. Simplemente por ver que el mexicano esté cada vez mejor. Es cierto. Faltan muchas cosas. Sería imposible y sería una utopía decir que el presidente Andrés Manuel en cinco años y cuando termine con seis años iba a acabar con todo lo que hicieron durante muchísimos sexenios priistas y panistas. Lo que sí nos demuestra que trabajando y velando por los indes de la gente más necesitada y no robándose un solo centavo. Ya vimos que México es una maravilla y se pueden hacer muchísimas cosas. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon ustedes. Carlos Alarraga y compañía no lo van a volver a invitar porque les dolió hasta el fondo de su corazón. La tremenda madriza con una verdad que simplemente les incomoda a los opositores o esos fachos que no les entran las verdades. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayo videos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!